Pero bueno, vamos ahora a conocer la historia también de un legado, así como doña Maritza tuvo el legado de su familia, pues vamos a conocer la historia de Marlon porque a él su papá le dejó una herencia muy rica en cuanto a deporte y amor por la naturaleza. Sí, esa combinación hizo que él hoy también ejecutara un proyecto que le llena de felicidad, que le llena de gratificación y tiene que ver justamente con deporte y con...